Lo importante es tener como que muy buen pulso. Para Adriana Macías no hay imposibles. Su amor por el maquillaje le comenzó desde muy joven y ahora es toda una experta. La diferencia es que ella se maquilla con los pies. Yo no necesito pestañas. Su sentido del humor es contagioso. De todo saca un chiste y confiesa que a veces le cuesta mantenerse seria, lo que llama la atención viniendo de alguien que nació diferente a los demás. Bueno, yo nací sin brazos en una época muy complicada para mi familia, porque mi familia era, mis papás una pareja muy joven, sin discapacidad en la familia y sin la información que hoy en día hay. Sin embargo, la actitud de ambos hizo la gran diferencia en su vida. Yo creo que eso les hace tomar decisiones vitales para mí, como que estudie y no adaptémosle nada en la casa a Adriana, porque no va a haber nada especial para ella afuera. Así aprendió a valerse por sí misma y a ser independiente. Tuve una infancia muy feliz porque yo esperaba que me crecieran los brazos, así que de niña yo jugaba y cuando los niños se me acercaban y me preguntaban, yo les decía todavía no me crecen, pero ya mero, mientras hago esto con los pies. Pero en la adolescencia las cosas cambiaron. Me sentía triste y con mucha preocupación de decir, es que yo no quiero estar encerrada, yo quiero hacer esto, mis papás trabajando. Entonces estaba yo sola en la casa, entonces decía, ¿qué voy a hacer? Y a pesar de todo, nunca culpó a nadie por su situación. Sí sentíase de por qué yo, pero nunca esta culpa de por qué Dios o por qué mis papás, sino al contrario, como los veía como unos aliados. Aliados que la ayudaron a seguir adelante. No había de otra más que o escuchar a mi mamá que decía, tu actitud va a modificar las cosas, o quedarme como estaba, que era seguir llorando. Hace una década, tuvo la suerte de casarse con su príncipe azul, y cuando menos se lo esperaban, Adriana quedó embarazada. Pero le preocupaba pensar cómo le afectaría a su esposo si su bebé naciera sin brazos. Yo le decía, pues si yo me enamoré de ti, pues también me voy a enamorar de un hijo que no tenga brazos, no tiene nada que ver. Sí, es como si tuviera el pelo lacio, el pelo chino, pues es una característica nada más. Esto es lo que hace de este matrimonio una unión perfecta. Y mucha gente pensamos así, como que es discapacidad, es tristeza. No, discapacidad es discapacidad. Ser mexicano es ser mexicano, ser colombiano, ser de cualquier país, es tu característica, no tenemos por qué pensar que es algo triste o es algo menos. Y con esa misma naturalidad, crían a su hija. Claro que me va a preguntar, oye mami, ¿por qué las otras mamás tienen brazos y por qué tú no? Claro que me va a preguntar y voy a estar encantada de contestarle como a los otros niños que me preguntan. Para muchos, tener una discapacidad es el fin de sus sueños y sus ilusiones. Sin embargo, en otras personas, estas limitaciones tienen un efecto completamente diferente y las convierten en su mejor arma para salir adelante y además ayudar a otras personas a alcanzar sus metas. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué hermosa gente, qué bonito regimiento. Adriana Macías es una de ellas. Ahora viaja por el mundo motivando a los demás. ¿Te consideras una mujer privilegiada? Sí, cómo no. Privilegiado es cuando Dios te ama. Yo creo que sí, porque me lo ha mostrado muchas veces. Ha puesto un momento doloroso, pero ha puesto una herramienta. Que ha utilizado para superar sus limitaciones físicas, aunque reconoce que para muchos las limitaciones son mentales. Y creer que no puedes antes de intentarlo. No, no, es que yo. Eso está muy difícil, Ceci, no me lo pidas. Oye, pero primero ve el panorama, a ver si puedes, pregúntale a alguien, a lo mejor alguien te ayuda. ¿Cuáles serían los tres pasos que las personas deberían seguir para alcanzar sus sueños? Lo primero que hay que ir súper enamorado de la vida. El segundo, ser agradecido. Creo que la gratitud siempre te va a abrir muchas puertas. Y el tercero es muy importante, paciencia. Las cosas no van a suceder hoy, ni mañana se va a ver el resultado de esa dieta, ni en una semana. Pero si tú eres paciente, esa constancia, ese esfuerzo que diste, ese amor, esa gratitud, llega. Bueno, cuando uno habla con Adriana, se nos acaban a todos las excusas. Escuchen esto, ella es licenciada en Derecho, ha escrito tres libros, estudia un posgrado, y hace ejercicios todos los días, aunque no le gusta. Y nos recuerda que hemos perdido nosotros la capacidad de apreciar y de agradecer lo privilegiados que somos, aunque nos parezca que tenemos pocos, pero sí, en realidad, todos tenemos muchas bendiciones que contar cada día. ¿No te parece, Pamela? Una gran historia, un gran testimonio, Cecilia. Entre todos los consejos, el que más me encantó a mí fue estar enamorado de la vida. Exactamente. Y también el mensaje de gratitud, muy importante. Así que gracias, Cecilia, por compartir la historia, no de Adriana, y ese nuevo segmento que nos va a motivar constantemente a ser mejores seres humanos. Dios me diante. Gracias, Cecilia. Gracias. 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 Gracias.